Y ahora estoy aquí, luz perla y para ti Ya no llores mi amor, te lo pido, ya no llores por favor Ya no sobras mi amor, te lo pido, lastimas mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, fue así Soy culpable mi amor, no merezco tu perdón Reconozco, te mentí, no lo niego, fue así Soy culpable mi amor, no merezco tu perdón Culpable, culpable soy amor Culpable, culpable del dolor Culpable, culpable soy amor Culpable del fracaso de nuestro amor De nuestro amor Reconozco, te mentí, no lo niego, fue así Soy culpable mi amor, no merezco tu perdón Ya no llores mi amor, te lo pido, ya no llores por favor Ya no sufres mi amor, te lo pido, lastimas mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, fue así Soy culpable mi amor, no merezco tu perdón Reconozco, te mentí, no lo niego, fue así Soy culpable mi amor, no merezco tu perdón Culpable, culpable, culpable soy amor Culpable, culpable del dolor Culpable, culpable soy amor Culpable del fracaso de nuestro amor De nuestro amor Y así se goza en mi Perú Y así se goza en mi Perú Vamos ahí Culpable, culpable soy amor Culpable, culpable del dolor Culpable, culpable soy amor Culpable del fracaso de nuestro amor De nuestro amor Y así se baila en el norte, en el centro y en el sur de mi Perú Y como dice esa guitarrita Vamos ahí Y así te canto con amor, Cholito Luz Merlin para ti Esa zapateadita Nada, que bonito ¡Melargo! ¡Melargo! ¡Melargo, no quiero nada de ti! No quiero saber nada de ti Por favor, déjame ¡Ay, quédate! ¡Melargo! No, culpable, culpable estoy, amor, culpable el fracaso de nuestro amor, de nuestro amor.